Hola, hola amigos, buenas tardes tengan todos y que hoy ustedes sois amigos del gallo Pavo, el gallo del corrido cantando y compartiendo el puerto de Acapulco amigos, hoy nos venimos a grabar a la playa de Puerto Marqués y vamos a grabar su cuarto tramo y estamos en dominguito alegre 3 de marzo del 2024 así que, sin más preámbulos mis amigos los invito a ver este bonito video síganme pues miren sí está llenísima la playa amigos la playa de Puerto Marqués está llenísima miren vamos a dar un zoom por allá hola señor hola, ¿qué dices? soy seguidora suya me da mucho gusto, ¿cómo te llamas? soy Gloria Vargas vengo del Estado de México mira, ponte de este lado para que me dé el sol pero los videos nos ayudan a ver a dónde vamos no quiero que me dé el sol así mira yo odio a Vargas un saludo para mi hija Montse y para Chicleta que se quedaron en la casa oye, ¿por qué no te la trajiste? porque trabajan son las que no quieres o qué? ah mira, tu hija va a ver este video sí, ¿verdad? sí, sí lo va a ver se va a sentir este, como que no la quieres no, es que se quedó a trabajar ella es la que da el palgazo para que ustedes vengan ándele ah mira, este, ¿cómo te va? Montserrat Montserrat que no te exploten, hija que no te exploten tú también tienes derecho más si tú eres la de la lana tú debes ser la primera en venir para acá mira, ¿ve? mira, ¿ve cómo anda? ¿te está divirtiendo o no te está divirtiendo? ay, muchísimo ya viste ya viste, Montserrat se está divirtiendo ella y tú no tú trabajando no, hombre no sea así como Montserrat ok este, ¿qué? ¿y cómo le están pasando? ¿bien? bien, bien le estamos pasando ¿viendo toda la familia o vivo? nada más nosotros tres ¿quién tres? mi otra hija y mi marido ah vuelvo lo mismo ¿cómo que la otra hija y Montserrat qué? es que ella trabaja mucho ah está bien Montserrat está bien, está bien está bien que te exploten, hija está bien, está bien vente para acá a Montserrat ah, ya sé con quién se va a venir a la próxima le toca a ella solita ándele con quien ella quiera se va a venir ya viste, Montserrat tienes permiso para venirte ahora en vacaciones de semana santa con quien tú quieras sale ábrele pues ya tienes el permiso dado que la siga pasando bonito ¿cómo te llamo? Gloria que la siga pasando bonito luego me saluda en los en vivos ah ah sí, es cierto ya me acordé agúsa, agúsa ah, tu chancla mira, ve la chancla ahí está bien el salvador de chancla ahora, agarra, agarra, agarra ay ay, hasta me andaba cayendo ah, sí sí, nos mojamos ajá, Gloria te decía pues mira que andamos mira grabando aquí en Puerto Marqués sin querer nos estamos saludando aquí con Gloria y andábamos buscándolos a ver si lo vemos a ver si lo vemos a ver si lo vemos ¿a por aquí o dónde nos vamos a ver? en todo porque fuimos a Caleta y a Caletilla y también hicimos a ver si lo vemos por allá y fíjate a dónde venimos a encontrar ¿quién iba a saber? ¿dónde se van? hoy nos vamos ya está bien perdido la esperanza de encontrar de verlos ya dijimos no, ya no lo vimos mira, Chile ha faltado pues ya viste pues que bueno, la casualidad es el hambre, ¿verdad? pues aquí estamos Gloria me dio mucho gusto verlo pues a mí también a mí también que me saluden y pues conocerlo también ustedes y que no se olviden de Capuquito no de Puerto Marqués y de todas las playas y acá andamos echando los filos Gloria muchas gracias que nos vaya bien suerte, que nos vaya bien suerte bueno, ahí están mis amigos un saludo para Gloria y su familia que dice que dejó a Montserrat hijo de Gloria que gacha Gloria que gacha ok, ahí están mis amigos un saludo para Gloria y su familia seguimos para grabar este video un saludo para grabar un saludo para ¡Suscríbete! 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 ¿La palabra ahí? ¡Eh! ¡La palabra ahí! ¡Sí, verdad! ¡Suscríbete! le puedo preguntar cómo le están pasando le puedo preguntar cómo se están pasando de dónde visitan ustedes y por qué tan solitaria, por qué veo puras mujeres y no veo caballeros acá venimos de soltera ¿dónde los dejaron aquellos? ok mis amigos ok mis amigos, aquí nos encontramos unas chicas guapas, guapas, bellas nos encontramos y nos van a dar su opinión de cómo la están pasando ahorita aquí en Puerto Marqués así que mis amigas, ¿quién quiere ser la primera? hola ¿cómo la están pasando? yo voy a estar ahí y me la estoy pasando muy bien venimos en fin de semana de amigas y todo perfecto vengan a Acapulco eso es, a Puerto Marqués y a todas las playas a Puerto Marqués y a todas las playas eso a ver amiga tú qué nos puedes decir hola mi nombre es Yasmín igual los visito de la ciudad de México y venimos a visitar el puerto de Acapulco para ver cómo quedó después de de lotis ¿y qué? ¿cómo lo ves? ¿cómo quedó? pues quedó muy feo pero se ve que ya está reparando todo ya se quedó bien recuperado sí, ya está recuperando todo ¿y ella? ya me llevó a mi chico pues igual venimos juntas le preguntaba hace ratito y los feos, los hombres de la familia ¿cómo quedaron? destruidos por Otis ah no, verdad allá no allá no allá no pues somos solteras ¿solteras? aquí aquí nada más solteras ajá y allá están ya pues ahora sí que comprometidas ya próximamente si no llegamos mañana vamos a estar oye pero pero digo les hubieran invitado el pasaje de perdida a los a los caballeros no, ellos trabajan o sea ustedes tienen o sea ellos tienen que trabajar para que ustedes vengan a disfrutar ¿verdad? no, verdad eso es todo mis amigas dicen que vienen de dónde de la ciudad de México de la ciudad de México ella es Saray Saray Yasmín Yasmín y Michelle Saray Yasmín y Michelle ahí está mis amigas que la sigan pasando bonito este me da gusto que hayan venido al puerto de aquí de Acapulco y en concreto a Puerto Marqués y que no sea la última vez que nos están visitando que se la sigan pasando el canal se llama El Gallo Pavo para que lo busquen ahí en las redes en YouTube y en Facebook también tenemos una página que se llama El Gallo Pavo así que ahí nos busquen por favorcito y se suscriben y le dan like al video eso es todo ¿de dónde dice que vienen? ¿de MTP? de la ciudad de México ok salen mis amigas saludos el caballero aquí está mira a ver se me olvidó preguntarle se me olvidó preguntarle ¿cómo le está pasando? y qué tal las chicas de aquí de no, no, no las otras no ellas más o menos ¿ya encontraste ¿quién acá? no ¿todavía no? no, no le puede búscala búscala dale mis amigas nos vemos saludos bye bye te quiero tomar de acá para allá porque es que el sol me va a ver así regresa a ver para acá eso es todo ella es Sarai vale Sarai nos vemos Sarai saludos saludos chicas busquen El Gallo Pavo pues ahí está mis amigos una chica que viene de la ciudad de México a pasar el fin de semana no, no, no sí, no el fin de semana porque dice que llegaron el jueves aquí al puerto y así le están pasando así como ella mis amigos también ustedes pueden venir aquí al puerto pues a a pasar unos días de asueto así que ahí está la invitación salen mis amigos continuamos 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 saludos 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 muy bien mis amigos llegamos al final del siguiente video de la playa Puerto Marquez en su cuarto video, cuarto tramo los invito a ver el próximo video y si les gustó este también denle like y compartan nos vemos en el siguiente video, saludos para todos y nos vemos en el próximo video